¡Ey! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Me quieren obligar a hacer algo que no es correcto! ¡Levántese, levántese! ¡Suba, suba, suba! ¡Arranca, por favor! ¡Puga seguro! ¡Bájate de este alto en este momento! ¡Apúrate! ¡Te lo ordeno! ¿Qué crees que haces, chiquita? ¿Tú te vas a casar? ¿Quieres o no? ¡No quiero casarme! Lo que tú pienses no nos importa. ¡Obedéceme! ¡Bájate! ¿Qué crees que haces con ella? ¡Ella es mi futura esposa! ¿Qué haces? Javier, tranquilízate. Conversemos. Arregle esto si quiere pertenecer a la empresa de mi padre. O es su hija o no es nada. Espérame, por favor. Enseguida la llevamos. Más igual. ¡Por Dios, abre! ¡Abre que pase el tiempo! ¡Ya déjenme en paz! ¡Ustedes son mis padres! ¡No deberían hacerme esto! Señorita, yo no quiero tener problemas con nadie. ¡No, por favor, ayúdeme! Mira, te pagaremos. ¿Quieres 100 dólares? Mira, aquí tengo. Mira, estos serán todos tuyos si nos abres la puerta. Aquí tengo 200 más. ¡Saca el seguro, por favor! No, yo te pagaré más, pero arranca, por favor. Mira, muchacho. Yo te voy a dar 5 mil dólares. Pero, por Dios, ábreme la puerta. Ábrenos, por Dios, hija, reacción. Señor Fabricio. Sí, doctora. Su hija está muy enferma y necesita una operación de carácter urgente. Eso la ayudará, pero el tratamiento es costoso y lo necesita para la pronta recuperación después de la operación. Doctora, yo he gastado todos mis ahorros en el tratamiento de mi hija. El trabajo está mal y solo me queda vender el auto. Tal vez habrá alguna posibilidad en que usted me ayude con un descuento. Señor Fabricio, eso se sale de mis manos. Lo que yo podría hacer por Clarita es que la operación no tenga ningún costo. Pero el resto del dinero tendrá que conseguirlo. Ay, doctora, de verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecido, de verdad. Yo voy a hacer todo lo posible para conseguir el resto del dinero. No se preocupe, don Fabricio. Todo esto lo hacemos por la salud de Clarita. Gracias. Que tenga una buena tarde. Con permiso. Quita el seguro. Es tu única manera de ganar dinero fácil. Mira, son cinco mil trescientos dólares que nunca te regalará alguien en la vida. Solo abre, por favor. Señorita, yo quiero ayudarle. Pero necesito el dinero. ¿Usted cree que podría ofrecerme más que eso? No. Yo no tengo nada, la verdad. Pero, por favor, ayúdeme. ¿Usted sabe lo que es ser padre? Mire, yo sí quiero casarme, pero con el amor de mi vida. Yo sé que él no tiene riquezas, pero no me importa. Yo lo amo y él a mí. Por favor. Está bien. No se te ocurra, dice Patricia. ¡Patricia! ¡Patricia! Sí, pero no te preocupes. Bueno, está bien. ¡Ah, mira! Ahí está mi novio. ¡Amor! ¡Qué felicidad! ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Amor, no, no pude aguantar. Te quiero a ti, no quiero a ese hombre. No necesito el dinero. ¿Aló? Me alegro mucho verte. Sí, doctora. Estoy haciendo todo lo posible por conseguir el dinero, pero... No tengo nada aún. Amor, quiero presentarte a alguien, ¿ve? ¿Aquí? Ve, ve. Perdón, queríamos agradecerte por lo que hiciste por nosotros. Me alegra que estén juntos. Quería saber cuál es tu dirección para hacerte llegar la invitación de nuestra boda. Es en Alonso de Mercadillo, en la calle Juan de Salinas. Es la Casa Blanca. Listo. Espero que tu niña se mejore. Y en serio, muchas gracias. Estoy muy agradecido contigo. Te juro, no sé cómo expresarlo. Estoy muy feliz. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Fabricio, ¿y no hay de qué? Mucho gusto, Fabricio. Por fin vamos a ser felices. Tengo que irme. Gracias, cuídate, cuídate mucho. Gracias, gracias. Mi amor, vamos. Me llamo Fabricio, en la calle Juan de Salinas. Gracias. Es todo lo de nuestra boda. Espero que cubra todos los gastos de tu hijita. Nosotros estamos felices solo con el hecho de estar juntos. Así que no te preocupes. Un padre como tú merece esto y muchas cosas más. De Patricia y Roberto. Gracias. Muchas gracias. Recuerda que todo lo que haces con amor y desinterés regresa a ti con mayor proporción. La recompensa viene desde arriba hacia tu corazón.